Música Efectivamente hoy tuvimos una reunión muy esperada, una reunión llena de sueños, ¿cierto? Con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y específicamente el punto de hoy fue la gran posibilidad y anhelo de la comuna de Quintero de contar con un hospital digno para esta zona, tanto Quintero y Puchuncaque. Hace un año atrás, las primeras reuniones que tuvimos nos solicitaron un terreno, hoy el terreno ya es una realidad, lo tenemos, agradecemos a las dos familias que hicieron esta donación y hoy ya estamos entrando en tierra un poco más derecha de lo que necesitamos, lo que van a ellos, por supuesto, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora. A nosotros hoy día nos corresponde poder entregar este terreno el próximo año, ojalá fin de año, pero si no dentro del verano, el próximo año, con la topografía medianamente livenado, con las muestras de suelo y ojalá un terreno que esté cerrado. Vamos a hacer todos los esfuerzos, no tengo duda, con los equipos técnicos y el consejo municipal, nosotros somos capaces de entregar un terreno en esas condiciones. Hoy día vemos con mayor factibilidad de poder ejecutar este proyecto hospitalario que es una carrera larga. Hoy día nosotros como servicio también estamos en paralelo trabajando los módulos preinversionales con los cuales se define la magnitud y el orden de recintos que va a tener este nuevo hospital y que va a atender a las comunas de Puchuncabí y Quintero y que va a ser obviamente una infraestructura valiosa para lo que le signifique eso a la comunidad que he mencionado. Así que nos vamos muy contentos por los avances que han tenido y obviamente también agradecer el compromiso en avanzar también en estudios de factibilidad técnica en el mismo terreno que obviamente van a permitir hacer una evaluación exitosa de este y para tomar todos los considerandos técnicos que determinen en materia de inversión el desarrollo, diseño y construcción futura del hospital. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto profundo para cambiar la forma de vivir la comuna de Quintero. Se trata de la reposición del hospital, una reposición completa en un terreno de más de 6 hectáreas en el sector urbano rural. Va a cambiar la fisonomía de la ciudad, vamos a tener un hospital de primera línea con pabellones con muchos más profesionales, más médicos, más especialistas. Estamos trabajando con mucho ahínco en lograr este sueño que sea un proyecto aunque sabemos que es de mediano aliento que se pueda ejecutar lo más rápido posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!